Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas a esta segunda jornada de la tarde del noveno encuentro de investigación en diseño. Hoy los acompaño yo, Eduard Salazar, soy profesor de la Facultad de Diseño Gráfico en la División de Ciencias Sociales de la Universidad Santo Tomás y líder de investigación de nuestra facultad. La Facultad de Diseño Gráfico de la Universidad Santo Tomás les agradece la participación y les da la bienvenida a este encuentro que es el resultado del trabajo colectivo de los profesores, las profesoras de la facultad y la decana Sandra Ramírez Botero. Damos un cordial saludo de bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Claudia Fernández Silva, quien ha titulado su conferencia nacional, nuestra primera de la jornada, el diseño del vestido como proyecto del diseño del cuerpo. Claudia, bienvenida, un gusto tenerte aquí. Estoy yo muy emocionado por ser quien te presente, pues además muy seguidor de tu trabajo. Voy a leer un pequeño perfil de Claudia antes de darle la palabra y la bienvenida, pues ya lo estamos haciendo. Claudia es diseñadora industrial de la Universidad Pontificia Bolivariana, Master of Arts in Design de la Creative Academy en Italia, es doctora en diseño y creación de la Universidad de Caldas y actualmente se desempeña como docente investigadora en la Facultad de Diseño de Vestuario y en el doctorado en estudios de diseño de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. Les invitamos también a conocer más de los trabajos de Claudia en su sitio web www.proyectomedusa.com, medusa con doble S, donde podrán estar al tanto un poco más de los procesos académicos creativos de la profesora Claudia Fernández, así como a consultar su bibliografía que la encuentran disponible en diferentes bases de datos o en búsquedas sencillas en Google Académico y otras plataformas similares. Claudia, es un gusto tenerte aquí, bienvenida y te cedo la palabra. Es un gusto para mí estar aquí también con ustedes, agradezco muchísimo esta invitación, yo que he estado detrás de estas gestiones de eventos de investigación, sé el esfuerzo que conlleva, entonces los felicito porque hay una muy buena organización, unos excelentes invitados, no lo digo por mí sino por toda la planta que tienen como invitados, el tema del encuentro particularmente me parece hermosísimo, pues es de todos mis afectos y ya les voy a contar por qué es de todos mis afectos, entonces solo para reiterar que me place mucho estar con ustedes el día de hoy, voy a compartir pantalla, compartir, bueno, entonces el día de hoy les quiero hablar de este tema que he titulado El diseño del vestido como proyecto de diseño del cuerpo. Este título podría yo decir que es el centro de mis últimas reflexiones o de las reflexiones de los últimos años de mi carrera que se da especialmente a raíz de mi tesis doctoral, voy a darle, como cuento aquí entonces esta reflexión, la que les voy a contar a continuación, parte de mi tesis doctoral que se tituló El vestido como artefacto del diseño, contribuciones para su estudio y reflexión dentro del pensamiento del diseño. Y yo tenía un, digamos que una causa, yo siempre lo he llamado una causa, cierto, y es que pudiéramos llegar a tener una ampliación del campo del conocimiento de la disciplina del diseño a partir de un conocimiento del vestido. ¿Por qué? Porque ¿qué sentía yo? ¿Qué es lo que les voy a contar a lo largo de la, de la presentación? La disciplina del, del diseño en toda su teorización no ha contemplado esa identidad del vestido como artefacto que argumento que es una identidad particular. Es una identidad que no puede compararse a la de otros artefactos de la cultura material. Por ende, necesita un conocimiento especializado y por ende necesita también un tipo de pedagogía particular, un tipo de enseñanza particular. Pero yo necesitaba justificarle esto a la disciplina del diseño y por tanto, ahí radico pues esta investigación. Entonces, como digo aquí yo, le quiero entregar a la disciplina del diseño una ampliación de su campo de conocimiento diciéndole que el vestido, este artefacto particular, está fundado en el debate entre su identidad como artefacto más los modelos teóricos del diseño sobre la relación cuerpo-objeto. Esta abstracción la voy a ampliar a continuación. La ponencia que les voy a dar el día de hoy, la conferencia, tiene tres momentos. En el primer momento vamos a hablar de eso que es el vestido, que es el artefacto que llamamos vestido. Vamos a decir entonces que tiene una función particular, esto que estoy hablando de esa identidad que lo hace único, que es recrear el cuerpo. Después vamos a hablar de un fenómeno que acontece en la experiencia de uso del vestido y que es un fenómeno que acontece en la experiencia de uso de muchos artefactos, pero que insisto, hay algo muy particular cuando investimos un artefacto a diferencia de usar un artefacto que puede ser itinerante. Cuando investimos un artefacto se da una determinación mutua entre cuerpo y vestido, una determinación mutua entre objeto y sujeto. Y eso es lo que voy a contar en el momento número dos. ¿Cómo es que indagué sobre ese proceso? Casi lo llamaría yo de indisolubilidad, donde no podemos reconocer dónde termina el cuerpo, donde empieza el vestido. En la experiencia humana, cultural, ¿de qué significa argumentar entonces? Que todo acto de diseño del vestido ha de entenderse como un acto de diseño del cuerpo. Y aquí voy a hablar de las implicaciones que esta identidad artefactual del vestido, con este fenómeno que nos entrega de disolución de las fronteras entre sujeto y objeto, le dice a la disciplina del diseño. O sea, ¿qué podemos hacer con eso? O ¿qué vamos a decirle al diseño que debe tener en cuenta para una teorización sobre este objeto de estudio particular? Arranquemos entonces con esa identidad del vestido como artefacto. Entonces, vamos a ahondar en estas preguntas. ¿Cuál es su particularidad? Lo que les decía. ¿Por qué estudiar el vestido como un artefacto particular y no simplemente como otro artefacto de la cultura material? O si lo miramos desde las especialidades del diseño, ¿por qué no estudiarlo como otro artefacto del diseño industrial? Dado que nace o más bien su masificación está muy ligada a la historia también del diseño mismo con la industrialización. También está esta otra pregunta. ¿Qué lo diferencia de otros artefactos y define su identidad dentro del amplio espectro de la cultura material? ¿Qué propongo yo? Que la identidad del vestido como artefacto la tenemos que entender desde dos instancias que no están separadas, son realmente simultáneas. Pero recuerden que nosotros separamos para analizar, ¿cierto? Todo el tiempo hace eso en nuestra mente para podernos concentrar en ciertos asuntos y desarrollarlos, pero esto no se da por separado en la vida real, digámoslo así. La identidad del vestido como artefacto entonces tiene una instancia donde vamos a decir que es un artefacto particular porque posibilita el tránsito de un cuerpo biológico a un cuerpo cultural. Es decir, que le entrega a ese cuerpo biológico, si queremos llamarlo así, ese cuerpo que nos es dado de nacimiento y dado por nuestra especie, le entrega unos usos, unos usos que la cultura ha impuesto o propuesto al cuerpo. Desde el momento en que nacemos, esos usos se nos entregan como parte de lo que es ser un humano dentro de una cultura específica. Dentro de una cultura específica se nos dice, tú has nacido mujer, te entregamos este paquete de usos culturales del cuerpo, tú has nacido hombre, te entregamos estos usos particulares del cuerpo. Por poner un ejemplo, ¿cierto? Porque nos entregan demasiados usos, pero digamos que esos son como los primeros que nos entregan. Hay un montón, ¿cierto? Por poner un ejemplo. Hay otro momento, ¿cierto? Que es el de hablar, que este es un objeto particular, como les decía anteriormente, porque nos habla o nos propone o dispone un fenómeno particular y es que en el acto de vestir, cada vez que nos vestimos, hay una recreación del cuerpo. ¿Por qué hablamos de recreación del cuerpo? Podemos pararnos desde dos momentos, desde decir que hay un cuerpo creado, por Dios, la evolución, lo que sea, que es el que nos viene dado biológicamente, ¿cierto? Pero cuando nos vestimos, ese cuerpo se vuelve a crear. Nosotros lo volvemos a crear. Somos como portadores del vestido copartícipes de esa creación. También, como portadores del vestido, somos copartícipes de una creación que hacen los diseñadores, que eso es lo que vamos a ver más adelante. Pero, ¿qué podríamos decir de este fenómeno? Que en el momento de vestir, en el acto del vestir, cuerpo y vestido se integran en la experiencia de uso, en una expresión que hemos encontrado en la literatura del vestir y la moda, que se llama o que se dice cuerpo o vestido. Pero uno de los objetivos que tuvo mi investigación fue que esa expresión cuerpo o vestido pasara de ser expresión a ser concepto. Entonces, más adelante también les contaré cómo hago eso. Para terminar de definir o para continuar más bien definiendo esta identidad artefactual del vestido, nos tenemos que preguntar primero, ¿cómo es ese cuerpo y cómo es ese vestido? ¿Cierto? Si estoy contando que hay una determinación mutua entre ambos y que hay una experiencia particular en el uso, que es un fenómeno de integración, no puedo hablar en la nada. Tengo que decir, pues, Liza, si estoy diciendo que hay un asunto llamado cuerpo o vestido, ¿cómo es ese cuerpo y cómo es ese vestido y cómo es el problematismo? ¿Qué nos entrega entonces la concepción de cuerpo hoy, siglo XX, siglo XXI? Digo siglo XX, siglo XXI, porque en el XXI estamos recibiendo esas concepciones todavía, ¿cierto? Estamos en un momento de transición. Nos entrega dos concepciones de cuerpo. La concepción de cuerpo como separación entre cuerpo y no cuerpo, que es antigua, que nos viene desde Platón y nos viene por una serie de personajes cada vez más acentuada. Pablo de Tarso, que se encarga de entregarse al occidente, sabemos sin de cargo. Podemos lograr muchos otros, pero aquí ponemos como los más principales. Nos entrega esa idea de que hay un cuerpo y que hay un no cuerpo. Pueden tener el cuerpo como una separación, no viene de la antigüedad, pero igual hoy en día, incluso con el advenimiento de la cibercultura, seguimos hablando de dos cuerpos. Todo el tiempo en nuestro discurso está esa idea de que hay un cuerpo terminal y otro cuerpo que navega en las redes, que tiene amigos, que tiene identidad. O sea, eso no sigue presente en nuestra concepción de cuerpo. Pero también pasa con el siglo XX y es que el cuerpo se empieza a concebir como parte de un proyecto vinculado a la identidad y con eso se presenta como algo inacabado y susceptible al cambio que no se daba en siglos anteriores porque digamos que la pertenencia y la identidad estaban dadas a clanes, familias y había un deber ser del individuo. El siglo XX y XXI nos entrega la idea de cuerpo como sustancia maleable. O sea, que el cuerpo puede ser modelado y tematizado por la cultura. En última instancia, el cuerpo entendido como un proyecto cultural. Tenemos muchas personas aquí, resalto algunas, que hablan de esa idea. Hay una idea muy bella de la sobrenaturaleza desde Ortega y Gasset porque entonces nosotros venimos al mundo con una naturaleza biológica pero cada capa que le añadimos desde aprender un lenguaje es una naturaleza artificial. Hablamos también desde Norberlías de que el cuerpo es una mediación entre individuo y sociedad pero también han habido otros teóricos y conceptos que nos enseñan cómo es que ese cuerpo es una sustancia maleable desde técnica corporal de Moss, hábitos con Bourdieu, biopolítica con Foucault, embodiment, que es un concepto muy importante para entender todas las cosas que atraviesan al cuerpo y que revela el cuerpo. Desde Merleau-Ponty y de la mano con el sordas y en Winstall también recoge la teoría de estos dos personajes para llevarlo al vestido de una manera muy, muy hermosa para que también les dejo pues como esas incitaciones teóricas para que las sigamos buscando. Entonces tenemos que en última instancia, el cuerpo se convierte al ser un proyecto cultural en un espacio de posibilidad. O sea, pueden pasar muchas cosas en el cuerpo. Veamos ahora qué es el vestido. Tenemos muchas concepciones también de vestido, depende de dónde la estemos mirando, sociológicamente, filosóficamente, antropológicamente. Tenemos que el vestido se puede entender como el resultado material de un plan. Esto es muy diseño, ¿cierto? Muy proyectual de un plan para la recreación de un mundo natural. Como les decía, si nosotros concebimos que hay un cuerpo que ha sido entregado por la creación, por la evolución, por Dios, por Allah, por el que sea, cada vez que nos vestimos vamos a recrear esa naturaleza. Entonces, es el resultado material de un plan para la recreación de un mundo natural, el cuerpo humano, pero también lo podríamos entender para la creación de un mundo artificial a partir del cuerpo, que es el cuerpo vestido. O sea, podemos entender distintas escalas de la creación con hecho. Pero hay un concepto o más bien una definición, no un concepto, una definición que para mí ha sido la más importante en esta búsqueda de llevarle esta identidad del vestido al diseño, que es mi, como les decía, mi causa, para poderle explicar al diseño por qué lo tiene que apreciar como un objeto particular. Digamos que las definiciones que me estaban ofreciendo la sociología, sobre todo y la semiología, que han hablado mucho del vestido, se quedaban siempre como tan unidimensionales. Y me encuentro con esta definición desde la antropología que hace Joan Eicher, que dice, vestido es todo aquello que modifica y complementa el cuerpo. Para quienes han leído esta autora, sabrán que ella tenía un propósito, y era liberar al vestido de una definición etnocéntrica. Porque notaba que cada vez que se nombraba que es vestido, se hacía desde la posición del mundo donde estaba el autor. Entonces, en ese orden de ideas, juzgaba como mutilación, una práctica de transformación que se daba en ciertas culturas, y aún hoy lo seguimos viendo así, cuando nosotros también tenemos prácticas abruptas sobre el cuerpo, ¿cierto? Pero parados desde nuestra idea de mundo, decimos que los otros son buenos salvajes, usando la expresión de... de... se me escapa, la expresión de... el buen salvaje. Bueno, ahora vendrá. De... este famoso, no importa. Ahora les comento. O, entonces ya decía, está esa expresión, está ese tipo de expresiones más bien, o siempre son unas ideas supremamente sesgadas. Yo quiero llegar a una definición semejante a una definición científica, ¿cierto? Ella dice así, sin sesgos. Y encuentra esto. Esta generalidad es muy importante, porque miren que es un poco general. Vestido es todo aquello que modifica y complementa el cuerpo. Pero ¿qué nos entrega tan maravilloso? Nos dice que vestido no solo... no solo se entenderá como las prendas textiles. Por esto pongo estas imágenes de los Nukak Makuk y también de los Ename en Tierra del Fuego, que miren que no tienen prendas de vestir, tienen transformaciones corporales por medio de la pintura corporal o por medio de estas plumitas que se adhieren al cuerpo, los Nukak. Por tanto, ellos están vestidos, ¿cierto? Así no lleven prendas. Esto también tiene una consideración importante y es que nos amplía el perfil del diseñador del vestir. El diseñador del vestir no solamente será aquel que haga prendas de vestir, sino será aquel que transforma el cuerpo. Por ende, el campo de acción se multiplica. También por ende, que lo veo mucho en los egresados de la universidad, que a veces dicen, bueno, yo estudié diseño de vestuario, me dediqué fue a ser estilista o a ser maquillador. Estás siendo un diseñador de vestuario al final del día porque estás en esa tarea de la transformación del cuerpo que es función del vestido en su sentido amplio. También tenemos una definición que nos viene de Javier Echavarría como una segunda, no es una definición del vestido, pero yo la traigo al vestido porque esta definición de que cualquier artefacto, producción que hagamos sobre el cuerpo, añade otra escala de la artificialidad. Por lo tanto, que también se lo estaba contando ahora con Ortega y Gacera cuando habla de sobrenaturaleza, por lo tanto, tenemos que hay un cuerpo biológico que lo pondríamos como una especie de grado cero, sigue un cuerpo cultural que ya es artificial porque le hemos dado el lenguaje, porque le hemos dado la gestualidad, las maneras, todo lo que nos entrega la cultura, un montón de codificaciones, pero cuando también le entregamos el vestido es otra capa en esa escala de la artificialidad del cuerpo. Pero sobre todo, tenemos que el cuerpo es un operador de posibilidad. El buen salvaje es una expresión de Levi-Strauss. Yo sabía que ya me iba a llegar en algún momento. Operador de posibilidad. Entonces recordemos que tenemos que, si el cuerpo es un espacio de posibilidad, esta expresión de operador de posibilidad que nos viene de Fernando Broncano, desde la filosofía de la técnica, que nos dice que todos los artefactos son operadores de posibilidades accesibles para transformar el mundo, si nosotros los usamos para operar en esas transformaciones, tendremos entonces este conjunto tan maravilloso. El cuerpo se presenta como una sustancia maleable capaz de adquirir diferentes formas como resultado de las tensiones y flujos de las estructuras sociales. Adicionalmente, el vestido como artefacto se funda en una intencionalidad. ¿Cuál es la intencionalidad? Todos los artefactos tienen intencionalidad, pero ¿cuál es la intencionalidad del vestido? Aquella de transformar el cuerpo. Entendido este como un espacio de posibilidad que lo convierte en una segunda naturaleza artificial con la cual coevoluciona. Coevoluciona porque la historia de nuestra humanidad ha sido una coevolución con este artefacto. Con muchos artefactos, obviamente. Los artefactos del habitar, los artefactos del comer, del descanso. Pero este artefacto tan adherido al cuerpo ha sido parte fundamental de la transformación misma de lo humano y ha coevolucionado con él. Por eso tenemos que el cuerpo es un espacio de posibilidad, el vestido es un operador de posibilidad. ¿Y cuál es esa gran posibilidad del vestido? Es la posibilidad, como nos dice Schicharino, de subvertir el uniforme de la piel. Ese uniforme con el que todos venimos, vinimos al mundo como especie humana. El vestido nos permite subvertir ese uniforme. Al mismo tiempo, el vestido nos permite ser otra cosa. ¿Nos permite subvertir el uniforme de la piel? Sí. Y nos permite ser otra cosa diferente a esa disposición biológica. Nos permite ser otra cosa en tanto materia, imagen y signo. Y les quiero contar por qué imagen, materia y signo. Yo tenía una disyuntiva muy grande cuando estaba haciendo mi investigación doctoral y es que si yo quería nombrar qué le permite el vestido al cuerpo, nunca terminaría. O sea, sería... O sea, nunca voy a entregar mi tesis porque es infinito lo que el vestido le permite al cuerpo. Entonces, mi decisión fue hablar de tres grandes categorías. Otra persona podrá decir se te olvidó tal categoría. Muy probablemente. Pero en ese momento sentí que esto podría ser los paquetes más grandes que podrían encerrar todas esas posibilidades infinitas. El vestido le permite al cuerpo ser más materia. O sea, venimos con una piel, con unos órganos. Nos entrega más materialidad. Venimos con una imagen de ser humano. Nos entrega más imágenes. Demasiadas imágenes. Nos permite incluso encarnar las imágenes como vamos a ver con Belty. Venimos con un signo o con unos códigos de lo que es ser humano. Nos entrega un derroche de signos. Entre muchas otras cosas, como les digo. Lo que hace del acto del vestido en última instancia un acto de recreación del cuerpo, como les venía a decir. Un acto de recreación del cuerpo desde esas múltiples instancias que podríamos agrupar en esas tres grandes categorías. Indagando sobre estas categorías, le permite al cuerpo ser más materia. Es importante resaltar lo que dice Joan Aiger, lo que les contaba desde su visión antropológica del vestido. Ella nos recuerda algo. El vestido es un artefacto para los cinco sentidos y hasta para los otros tantos sentidos que poseemos. De hecho, tengo un ejercicio con mis estudiantes que me propongan otros sentidos además para que no se circunscriba solo a esa idea de los cinco sentidos principales porque el vestido de verdad opera en la propriocepción, en la termorregulación, bueno, en un montón de cosas. ¿Y por qué no recuerda esto sobre su materialidad? ¿Y por qué también lo traigo a colación? Porque desde muchas esferas y hablo desde la academia porque no quiero hablar de los que no están en la academia, digamos, porque a ellos de alguna manera se les perdona todo. Siempre vemos el vestido como un objeto comunicativo y yo lo escucho mucho. Bueno, estás investigando sobre el vestido, o sea, lo que significa, lo que comunica. Como si no fuera un imperativo primordial esa materialidad del vestido que si no está bien concebida nos puede afectar la vida misma. O sea, si tenemos un textil inadecuado en un clima determinado podemos morir o podemos sufrir una sofocación terrible o nos puede raspar la piel o los olores que puede emanar. Pensemos pues en un poliéster que guarda esas cápsulas del sudor y las libera con facilidad. O sea, son muchos asuntos de la materialidad que normalmente se descuidan pensando que el vestido solo es un artefacto para ver, ¿cierto? Entonces, por eso este llamado de atención de Johanna Eiger me parece tan determinante recordar que es un artefacto para las cinco sentidos. Cuando hablamos que el vestido le entrega la posibilidad al cuerpo de ser más imagen, me gusta mucho remitirme a Hans Belkin desde la antropología del cuerpo cuando dice que el cuerpo es el lugar de las imágenes no es algo ajeno a la imagen, él engendra y encarna las imágenes de cada tiempo y también cuando dice que nosotros nos reconocemos a nosotros mismos por los otros en imagen, eso es súper clave, nosotros todo el tiempo estamos viendo imágenes de cuerpos vestidos, la frustración o empoderamiento que podemos sentir sobre nuestro propio cuerpo incluso es a partir de las imágenes de los otros que terminamos encarnándonos en nuestra propia experiencia corporal. Pienso mucho en Instagram con lo que ha pasado últimamente con esas denuncias de la ampliada de Facebook, Instagram tiene siendo ese lugar de las imágenes del presente mucha influencia sobre nuestra propia concepción del cuerpo, ¿cierto? Y por eso ella denunciaba que había estudios sobre lo nocivo que era, o sea, no es una cosa menor, las imágenes del cuerpo todo el tiempo nos alimentan y nos determinan. Cuando hablamos del vestido como posibilidad para el cuerpo de ser signo, se disparan también un montón, un montón, un montón de situaciones y por eso me gusta traer la idea que nos entrega José Antonio Marina sobre este concepto de esquema de asimilación. Él dice que en el esquema de asimilación nosotros tenemos al uso como un acto que da significado, o sea, en la medida en que usamos un artefacto le vamos otorgando un significado. De hecho, por eso reñimos tanto los diseñadores entre innovar sobre la función y el significado que le dan las personas y también digamos que por eso Krippendorf nos hace un llamado con su obra de Semantic Throne. O sea, tenemos que estar pendientes de lo que los usuarios entienden con los objetos que usan, no solo con lo que los diseñadores creemos que es bueno y bello para ellos y funcional. Entonces, esta idea del uso como acto que da significado plantea o nos entregaría el planteamiento que para que el cuerpo sea comprendido como signo de algo cada cultura ha segmentado la realidad y le ha dado nombre a sus esquemas de asimilación o sea, a sus actos de uso. Si yo estoy usando el vestido sobre el cuerpo para esto le voy a dar este significado para esto le daré este significado y así es que nosotros podemos decir que el vestido le entrega al cuerpo la posibilidad de ser signo de identidad de ser signo de clase de ser signo de género de ser signo de edad pertenencia poder e infinitamente un montón de signos más pero que también ha pasado con la teoría semiológica cuando se estudia aunque hay autores en la actualidad que superan un poco esto pero digamos que se ha concentrado mucho en el significado del vestido en el artefacto es por eso digo aquí si viene la teoría semiológica sobre el significado del vestido del vestido se destaca la importancia sígnica del vestido eso nadie lo niega se descuida el hecho de que los significados de este que este provee perdón posan directamente sobre el cuerpo y no le pertenecen exclusivamente al artefacto ¿qué quiere decir esto? que escuchamos mucho decir la corbata es un signo de poder el liguero es un signo de seducción pero no es el artefacto solo siempre está ligado a lo que le hace al cuerpo y de hecho nosotros vemos sus efectos sobre el cuerpo totalmente si estamos hablando de que yo voy para una entrevista de trabajo y busco usar un traje que hable de mí como una persona responsable es porque yo quiero poner unos signos sobre mi cuerpo ¿cierto? si yo tengo una cita romántica y elijo un vestuario como una persona asequible ¿cierto? porque en última instancia pues parece como voy a asequible pero en última instancia yo en una cita romántica quiero mostrarme dado al otro elijo unas prendas que en la conjugación con mi cuerpo hablan de seducción la prenda sola por sí misma lo que estoy diciendo aquí no es la que contiene al signo es el encuentro del cuerpo con el vestido en este orden de ideas entonces podemos entender que el vestido más que un artefacto para cubrir el cuerpo es un objeto del conocimiento del propio ser y del mundo circundante en cuanto opera en el límite de toda dualidad ¿cuál dualidad o cuáles dualidades operan el límite entre lo natural y lo cultural entre lo vivo y lo inerte ¿cierto? la materia se puede considerar inerte el cuerpo biológico vivo entre el cuerpo y el no cuerpo cuando se considera la separación ¿cierto? la vieja separación del cuerpo y el no cuerpo cuerpo, espíritu, conciencia, subjetividad como se le quiera llamar ¿cierto? y operan el límite entre la idea de sujeto y objeto vamos entonces a la segunda parte donde les iba a contar ese fenómeno de un mutuo entre sujeto y objeto ¿cierto? que es lo que digo que hace parte de la presentación sobre la identidad artefactual del vestido que es y que por ende el diseño de ¿cuáles son las nociones que se refieren al proceso de integración entre personas y artefactos? ¿qué es lo que yo quería hacer acá? como les venía contando quería llegar a hablar de ese fenómeno de integración mutua pero también tenía la pretensión en mi investigación de que esa expresión llamada cuerpo vestido que la encuentran en la literatura del vestir y la moda con mucha frecuencia pudiera de verdad ser un concepto ¿y por qué necesitaba eso? porque cuerpo vestido junto dice mucho sobre esa relación dice demasiado sobre esa relación más bien y cuando la decimos como una expresión sin definirla no damos cuenta de todo lo que está pasando allí ¿cierto? entonces necesitaba indagar para darle esa argumentación de ese paso de expresión a concepto ¿cuáles son las diferentes nociones teoría social sobre las relaciones entre sujetos y objetos básicamente para yo poder decir ah en el vestido pasa esto pero además también pasa esto ¿cierto? entonces ¿qué nos entregan estas nociones? nos entregan cinco conceptos entre cinco conceptos y términos que son apropiación mediación embodiment prótesis e interfaz recapitulo estos cinco conceptos y términos hablan de las relaciones entre sujetos y objetos que tenemos diariamente en nuestra cotidianidad me voy a indagar sobre el concepto de apropiación y lo que le entrega a la idea del cuerpo vestido es que la apropiación nos habla de ese primer estadio de integración entre creo que estamos teniendo problemas con la conexión de la profesora Claudia se reinició tu presentación Claudia pero creo que ya volviste listo tienes el micrófono apagado Claudia sí quedamos acá o se paró y habías mencionado justo que íbamos a hablar del concepto de apropiación y hasta ahí te escuchamos perfecto vamos bien entonces cuando hablamos de apropiación no es simplemente como les decía no es customizar no es personalizar cuando compramos cualquier prenda de vestir ya hay una apropiación y de hecho pensémoslo cuando dos yo lo pienso mucho así porque una vez lo vi o sea compré una prenda digamos que durante como mi mamá era modista durante mi infancia adolescencia nunca compré ropa entonces siempre yo le diseñaba la ropa y ella me la hacía como yo me la imaginaba pero ya en mi edad adulta compré ropa una vez compré una prenda en un almacén y luego la vi en otra persona como que fue esa experiencia que es muy normal la tuve muy adulta y comprendí que nunca la prenda se verá igual nunca será la misma prenda digamos que es una comprensión muy muy empírica muy de todos los días cierto muy cotidiana pero esto es para ejemplificar que cada vez que compramos una prenda o que adquirimos heredamos el solo hecho de posarla sobre nuestro cuerpo ya es una apropiación por eso digo aquí el vestido genérico al unirse con el cuerpo detona respuestas singulares es otra cosa o sea tienen la misma ropa así pueden estar con la misma ropa dos personajes al mismo tiempo dos personas pero lo que se da allí no es igual en una o en la otra porque el cuerpo de cada una es diferente lo que pasa con el resto del cuerpo es diferente la gestualidad entonces es el primer nivel de esa relación entre sujetos y objetos lo que vemos aquí como los autores en los cuales me vacié para indagar sobre esa mediación es sobre esos conceptos perdón cuando hablamos de la mediación hablamos del cuerpo vestido como un instrumento deconstructivo y fue muy bello encontrar esto a partir de esos autores porque no es simplemente decir que el vestido está en la mitad entre el individuo y la cultura o entre el individuo y la sociedad sino que el vestido en sí mismo no se enseña sobre ambas partes cuando yo veo el vestido sobre un cuerpo me enseña sobre la sociedad en la que está inserto y me enseña sobre el mismo cuerpo entonces por eso dice que la mediación o que el cuerpo vestido entendido como mediación no sirve para analizar relaciones y funciones desde esa mitad llamémoslo así entiendo un lado y entiendo el otro cuando hablamos de embodiment en este concepto de embodiment tenemos que traer tanto a Merleau Ponte como a Bordieu este autor Sordas hace esa conversación entre ellos dos y como les contaba ya Joan en Winstall que la conocemos por su texto el vestido y la moda también tiene un artículo particular donde toma este concepto de embodiment para el vestido y nos habla de cómo el cuerpo vestido se puede entender como una práctica encarnada y situada y como el mismo concepto de hábitos también nos enseña podemos entender ese cuerpo vestido como las estructuras que se incorporan y el artefacto incorporado lo dejo un poco esbozado porque quiero contar muchas cosas yo sé que amerita una mayor profundización y tal vez en otro momento podamos hacerlo el otro concepto que abordo es el concepto de prótesis que lo hago entre muchos autores con Fernando Broncano porque me gusta mucho su aproximación a la idea de cómo todos todas las personas terminamos siendo cyborgs por nuestra relación íntima con los objetos pero no es el único que trata pues el concepto de prótesis muchos otros autores lo han hecho y ahí desde este concepto entendemos al cuerpo vestido como contiguidad y posibilidad ¿cierto? porque ¿cómo que contiguidad y posibilidad? o sea tenemos un cuerpo biológico con una serie de funciones pero mediante el vestido posibilitamos más funciones y operaciones del vestido y en este momento y en este punto más bien estaríamos hablando del vestido como una prótesis cultural por lo tanto porque ya digo que es una prótesis cultural nos habla de una indisociabilidad del cuerpo y el vestido de la constitución de lo humano porque si tomamos esa definición de Johann Eiger que dice que vestido es todo aquello que modifica y complementa el cuerpo todos los seres humanos en todo tiempo y lugar han sido cuerpos vestidos han sido y son cuerpos vestidos por eso esta frase dice al no existir evidencia de cuerpos humanos que no se visten bajo esa prerrogativa no existen el vestido es una prótesis universal y termina siendo parte de lo que define lo humano y también aquí me amplio un poco más porque la consideración del cuerpo vestido como prótesis y como interfaz es de especial atención para el diseño no que no lo sea la apropiación y el embodiment pero estas estas dos esas dos nociones son súper clave para el diseño entonces también podemos entender el cuerpo vestido desde esas ideas que nos entregan las teorías de las prótesis que las prótesis pueden ser prótesis ampliativas y prótesis suplitorias prótesis materiales y prótesis culturales esto depende del autor que las nombra pero quiero destacar esto que dicen estos autores porque es muy importante para el vestido para análisis del vestido como artefacto ellos nos dicen que las prótesis culturales son los sistemas de signos y símbolos que transforman el modo de pensar de los seres humanos la música la escritura las lenguas las matemáticas las imágenes son prótesis culturales y ahí nos viene la pregunta si el vestido sería una prótesis material que entreteje una gran amplitud de tramas culturales ¿cierto? porque si estamos diciendo que el vestido añade más materialidad es una prótesis material ¿cierto? pero como todo el tiempo también decimos que está determinado por los usos que la cultura impone al cuerpo podríamos decir como les digo que es una prótesis material que entreteje una gran amplitud de tramas culturales no obstante esta afirmación tiene un reverso posible ¿y cuál es el reverso por sí posible? que pensemos al vestido como una serie de prótesis culturales así como la música la lengua que se materializan en diversos procesos de modificación cultural entonces hay dos ejemplos que sirven para ilustrar esto esta esta disyuntiva porque yo no siento que haya una definición como tal si es prótesis material o cultural están las dos si miramos la indumentaria de espido puede ser comprendida como una prótesis para el desplazamiento del cuerpo en el agua ¿cierto? todo lo que se pensó en el desarrollo del FAS Skin todo lo que se pensó en el LZ Razer con Michael Phelps que se le consideró que se le consideró perdón también una prótesis es también un doping tecnológico al vestido mismo todo eso nos hace pensar ah bueno si es una prótesis perfectamente diseñada para que el nadador gane segundos en la competencia pero cuando tenemos este referente Lee Bowen este referente maravilloso el diseñador y performance Lee Bowen también nos hace pensar si no es otro tipo de prótesis porque las propuestas vestimentales de Bowen actúan como prótesis muchas veces de la borradura de la identidad pero no solo como digo aquí de la identidad de lo humano también nos haré la pregunta si esto es una cosa es un mueble es uno pues es animal niño mujer o sea no sabemos qué es ¿cierto? y ahora el interrogante frente al tipo de prótesis al que perteneces una prótesis cultural o material o si se trataría más bien de una prótesis cultural materializada pongo esos dos ejemplos porque son los que me ayudan a explicar que el vestido es prótesis pero no se puede asir en una categoría está entre las dos y cuando indago sobre el concepto de interfaz que es un concepto que le importa mucho el diseño de que Bonciep nos ha dicho que lo que le debe importar al diseño que el ámbito del diseño es la interfaz es lo que él nos reclama no son los artefactos solos aislados puestos sobre una mesa puestos sobre un estante si pensamos en el vestido puestos sobre un gancho sobre un maniquí lo que le importa al diseño es la relación la relación entre lo que él nos muestra en este esquema un usuario un utensilio y herramienta y una acción cuerpo humano herramienta artefacto entendido dice artefacto entendido como objeto o artefacto comunicativo lo amplía no solamente vamos a decir que los artefactos industriales también los visuales los artefactos del hábitat entran allí y que hay un objeto de la acción que en este caso es un usuario que toma una tijera y corta una hoja de papel o una tela el objeto de la acción aquí es cortar también Krippendor nos habla mucho de este concepto de interfaz pero él le añade otro momento a los tres momentos que nos entrega pues tiene tres momentos que son un poco similares a los de Bonciepe y nos entrega otro que es el criterio y el propósito de hacer esa acción con el artefacto yo llevo estos esquemas y como estamos todo el tiempo hablando de esa relación indisoluble entre cuerpo y vestido ese esquema de la interfaz como opera si nosotros todo el tiempo estamos actuando sobre el cuerpo aquí estoy parada en en las personas como usuarios que somos del vestido ¿cierto? todas las personas como había dicho anteriormente somos cuerpos vestidos todos todos los seres humanos pues todo el tiempo estamos haciendo operaciones sobre nuestro cuerpo todos los días de la vida que nos vestimos que nos peinamos que nos maquillamos que nos untamos ungüentos desodorante que nos lavamos los dientes estamos haciendo operaciones sobre el cuerpo o sea estamos diseñando nuestro propio cuerpo por lo tanto ese concepto de interfaz se transforma cuando hablamos de las relaciones cuerpo vestido y lo quiero recordar o sea que esta era una indagación en últimas por saber si el vestido tenía una identidad particular y que le íbamos a entregar la disciplina del diseño los investigadores del vestido y el vestir para que tuviera esa consideración de esa identidad particular y de hecho la interfaz cuando la analizo cuando analizo el cuerpo vestido a través de ese concepto de interfaz que nos entregan estos teóricos tan renombrados del diseño podemos decir que si pasa algo distinto porque el objeto de la acción vuelve a ser el mismo cuerpo en una hoja por allá una tela bueno cualquier circunstancia objeto materia que vayamos a transformar entonces en última estancia estamos hablando de que aquí tenemos esta relación en el cuerpo vestido de cuatro ámbitos el cuerpo de la persona que es el interactor el artefacto que es el vestido la materia o contexto que recibe la acción que es el mismo cuerpo y el criterio o esa intencionalidad vuelve a ser el mismo cuerpo en última estancia que nos entregan estas dos grandes ideas creo que se me pase mucho el tiempo estas dos grandes ideas el vestido como prótesis nos invita a partir de un humanismo cyborg a superar las polaridades entre humanos y artefactos esto que quiere decir que esa relación cuerpo vestido desde la idea de prótesis se acentúa todavía más cierto nos habla más de esa indisolubilidad que normalmente tenemos cuando accionamos un artefacto que lo dice muy bello Martín Juez la conciencia participativa cuando accionamos un artefacto nosotros no estamos pensando ponemos el ejemplo de de Bonciepe estamos cortando una tela va a ser tela más bello que hoja en nuestro contexto actual estamos cortando una tela y nosotros tenemos una integración cuerpo tijera al mismo tiempo no estamos pensando que estamos operando un objeto externo y luego cuando abandonamos ese corte llega la segregación el mundo de los artefactos del mundo de los seres humanos pero cuando hablamos de prótesis esa integración que ya se da de manera recurrente con cualquier tipo de artefacto cuando hablamos de cuerpo vestido que estamos hablando de una situación casi de no jerarquía que aquí también venimos como con las teorías de Bruno Latour con la teoría de Lactor Red no hay jerarquía entre artefactos y humanos es lo que él dice yo creería que aplica perfectamente aquí porque esa relación íntima entre cuerpo y vestido está definiendo tanto lo humano que no podemos decir que hay uno que domina al otro entonces nos enseña a superar esas polaridades entre humanos y artefactos al mismo tiempo esta noción o este concepto del cuerpo vestido como interfaz adiciona al problema de los fines los por qué y para qué de nuestra unión con estos artefactos por qué y para qué nos unimos con un artefacto llamado vestido y nos habla de las intencionalidades y las funciones del cuerpo vestido para ampliar más aquí también les dejo esta posibilidad de visitar este artículo donde ya despliego un poco más los dos últimos conceptos de prótesis y de interfaz que se llama el cuerpo vestido en la filosofía cyborg y el esquema de la interfaz hacia un conocimiento de la experiencia de uso del vestido que la encuentran en mi página web o en google en academia.com aquí está pues como todo lo que estos tres conceptos entregaban recapitulando estaba revisando estos cinco conceptos perdón para entender como las relaciones entre sujetos y objetos que ya han sido examinadas por la teoría social nos ayudaban o me ayudaban a poder dilucidar si yo podía hablar de un cuerpo vestido como un concepto que hablara de esa integración entre cuerpo y vestido en el momento del uso y la respuesta es que sí y que tiene diferentes instancias de análisis que nos entrega cada uno de estos conceptos diferentes motivaciones argumentos y puntos de inflexión para analizar esa relación ahora vamos a hablar este es el tercer y último momento donde listo estamos hablando o estoy tratando de justificar que ese artefacto llamado vestido es diferente es particular que nos invita a pensar en una disolución de los límites entre sujeto y objeto mucho más allá de lo que haría cualquier artefacto listo ya tengo eso que implica eso para la disciplina del diseño o que le vamos a entregar o que le vamos a proponer para una posible teorización sobre el vestido ya tenemos el tercer punto donde entonces viene este argumento de que todo acto diseño del vestido ha de considerarse un acto diseño del cuerpo que pasa con eso cierto porque es como algo muy grande pues para mí es algo muy grande es decir que los diseñadores del vestido no somos diseñadores de ropa sino diseñadores de cuerpo es algo muy grande que va a pasar entonces con la disciplina y la profesión con semejante argumentación por eso entonces se abre la pregunta de hacia dónde debería dirigirse una teorización sobre el proyecto de diseño a partir de esta consideración y se abre otra pregunta de cuáles son las maneras en la que esta consideración problematiza la disciplina entonces aquí les propongo unas tantas unas cuantas son muchas las traigo algunas pues para para esta sesión una de ellas es entender la conciencia sobre la trascendencia del proyecto de diseño del cuerpo vestido hablar de trascendencia es muy importante aquí ¿cierto? porque es que no estamos hablando de cualquier diseñador de cualquier cosa y aquí entonces traigo esta idea que viene de Aurelio Horta donde nos dice que la naturaleza del diseño está compuesta por dos ámbitos la influencia en los sujetos y la trascendencia en la cultura dice él entonces nos preguntamos claro ¿cómo será esto en el proyecto de diseño? el proyecto de diseño del cuerpo vestido de los siglos 20 y 21 analizaba yo se ha concentrado enormemente en la influencia de los sujetos y poco en su trascendencia en la cultura pero esto ha sido un asunto de la profesión ¿cierto? esto es lo que tenemos todo el tiempo que analizar críticamente surgen entonces diversas preguntas frente a eso acerca del papel del diseñador y preguntas acerca de la conciencia que pueda tener sobre la trascendencia de sus acciones y su posición frente a la producción y reproducción de usos del cuerpo que en lugar de propender por una transformación positiva de las relaciones que establecen las personas consigo mismas y con los otros a partir de los cuerpos que son este diseñador llegue a promover desigualdad inequidad y frustración claro que esto viene como consecuencia de contribuir a la reproducción de modelos corporales difíciles de alcanzar y sostener por eso es muy clave que si nosotros ya tenemos una conciencia de que estamos diseñando sobre cuerpos tengamos una conciencia de todo lo que podemos hacer bien o mal sobre las personas el diseño es una actividad que se emprende no solo para satisfacer circunstancias cambiantes y con la mano de Jones el autor de diseñar el diseño con la mano de Jones también nos viene esta idea él dice el diseño es una actividad que se emprende no solo para satisfacer circunstancias cambiantes sino para producir cambios en esas circunstancias por la naturaleza del producto que crea o sea es un llamado a nuestra responsabilidad muy grande es una acción el diseño es una acción no solo para la celebración y exaltación de lo existente sino para el cuestionamiento constante sobre el sentido de su existencia en el ambiente humano por eso todos los teóricos de la sostenibilidad también nos dicen el artefacto más sostenible es el que no existe si analizamos una situación y vemos que no es necesario añadir nada no la añadamos no añadamos nada debemos la como está cierto pero esta sobreproducción de respuestas del diseño también también es nociva para un contexto determinado es por esto que se afirma que la pregunta por el papel del vestido en la transformación de ese contexto donde nosotros vayamos a intervenir o actuar debe propender por el cambio social y no solamente por el cambio estilístico ¿por qué? porque nosotros no podemos confundir el fin con los medios o sea los diseñadores tenemos un fin que es por su naturaleza social pero por muchos años nos hemos enamorado del producto o del objeto o del artefacto como lo queramos llamar o el artefacto en el sentido amplio de las escalas de la artificialidad de Kripp nos enamoramos tanto por diseñarlo cambiar la forma el color que se nos olvidan los fines veamos ahora otra implicación importante de esta consideración para la disciplina del diseño tenemos una que es la conciencia sobre la trascendencia que también tengo una ponencia publicada para que el que quiera ampliar sobre esto que aquí lo exposo un poco que también está mi página web o donde lo quieran buscar en el google desde el google digo el proyecto de diseño del cuerpo vestido sus propósitos y trascendencia ahí amplio un poquito más este tema también hay otra implicación muy importante para para la disciplina y es esta idea del concepto pues incluso como idea respecto al reconocimiento del contexto como lugar de las tensiones con el cuerpo vestido que genera la posibilidad misma del proyecto es recurrente encontrar que este se convierta cuando aparece porque hay proyectos de diseño del vestir donde ni aparece en una de las diferentes referencias estilísticas presentes en las fábulas de muchos diseñadores pues digo las fábulas porque a veces es eso una fabulación el contexto es un pretexto fabulado para poner un color una textura una silueta ¿cuál es el llamado? o sea Crippendor nos habla también mucho de eso pues soy muy fan de Crippendor como podrán ver y dice que los diseñadores no tienen problema en crear historias acerca del diseño algunas mundanas algunas basadas en hechos famosos algunas propias pero él dice lo que crean estas historias o más bien lo que estas historias tienen en común es que no problematizan asuntos de relevancia social o sea son historias que no son malos o sea de hecho en el proceso creativo también quiero aclarar esto en el proceso creativo del vestido hay narrativas que ayudan a integrar esas concepciones esas problematizaciones con los usuarios y son ficticias y son un recurso creativo absolutamente vital pero no es la no es el reemplazo de una conciencia sobre el contexto es lo que trato de decir entonces por eso digo aquí con la mano de la mano de Crippendor lo que estas historias tienen en común es que no problematizan asuntos de relevancia social cuando se quedan solo en esas historias se convierten en una suerte de ensoñación sobre el cuerpo que emana del mundo interior de cada diseñador y que está codificada de una forma que solo él la puede entender y que no dice nada a los portadores finales o sea un portador final al final del día no sabe todo el proceso creativo del diseñador cierto algunos muy curiosos indagarán verán historias verán entrevistas y lo sabrán pero al final no lo sabe el perfil de los diseñadores guiados por estas motivaciones como artistas autoindulgentes pueblan el imaginario de la profesión mucho más que aquellos guiados por retos oportunidades de mejorar algo guiados por posibilidades para introducir variaciones en el mundo que otros no se atreven a proponer considerar futuros posibles evaluar lo deseable en estos futuros buscar variables en el presente crear y trabajar en mundos realistas es a lo que nos invita una conciencia sobre el contexto cuando hablamos del diseño del vestir como un diseño de cuerpos vestidos entonces en última instancia se llama contexto al universo de sentido de espacio tiempo y cuerpo que condiciona la elaboración de un proyecto pero muchas veces esta no es una entidad visible es cierto es como muy tácita entonces el llamado en última instancia es a que el contexto no puede ser tomado como accidental cierto o como una referencia más estilística sino que determina el universo de sentidos que adquiere la cultura donde ese cuerpo vestido se inserta veamos veamos esta otra implicación ah bueno no quería también contar esta última del acto de diseño del cuerpo vestido como un acto libre y político que también me parece muy interesante a qué nos referimos con esto o a qué me refiero yo con esto apunta una consideración del acto de diseño del cuerpo vestido desde varias instancias primero de una comprensión de la especialidad de la especial capacidad de agencia de los portadores finales quienes desde la forma de su cuerpo y sus decisiones terminan o complementan el trabajo iniciado por los diseñadores en este orden de ideas los diseñadores del vestir no imponen las relaciones con el vestido sino que facilitan la comprensión que cada persona hace de su cuerpo desde lo individual y lo social miren qué cambio diría yo en ese paradigma de lo que hace un diseñador no impone ayuda a las personas a entender su cuerpo y sus dinámicas sociales individuales el diseñador que afirma conocer las necesidades de los cuerpos porque dictamina fórmulas para el uso y combinación del vestido de acuerdo a tipos de cuerpo desconoce la infinidad de preguntas y problemas que surgen de las relaciones entre cuerpo y vestido entre cuerpo vestido y contexto que no se inscriben en la fórmula de las siluetas beneficiosas podría llegar a considerarse una noble labor del diseñador de cuerpos vestidos aquella de liberar a las personas de la angustia de tener que elegir cada día cómo presentarse en el escenario social pero ciertamente tiene un mayor mérito afirmar que como diseñadores aportamos a una comprensión del cuerpo propio como un espacio de posibilidad amplio y no constreñido a unos cuantos usos y modelos sociales el diseño tiene la posibilidad de politizar el cuerpo pero para ello debe atender a su dimensión contextual pues cuando ignora esta dimensión y reparte fórmulas sobre el deber ser en las maneras del vestir no es más que un deseo de control ahora veamos otra implicación para la disciplina de esta consideración de que los diseñadores del vestir somos diseñadores de cuerpos vestidos el proyecto diseño del vestido cambio o reproducción como así que cambio reproducción la experiencia del vestir como práctica encarnada y situada determinada por los usos que la cultura impone o propone el cuerpo como les venía contando bajo la forma de modelos de cuerpo que se producen y reproducen constantemente plantea para el pensamiento del diseño interrogantes acerca de su papel en la conformación de dichos modelos por lo tanto nosotros tenemos que tener muy en cuenta que un proyecto de diseño vinculado al vestir no puede limitarse a la resolución de un objeto su desarrollo implica que se tengan en cuenta la identidad del vestido como artefacto que recrea y se integra al cuerpo en el uso de allí que cuando se habla de cambio o reproducción no se hace referencia a objetos inanimados sino a ideas de cuerpo que se transforman o masifican el análisis de estas circunstancias hace parte del llamado a la conciencia sobre la trascendencia de las acciones del diseñador que les hablaba anteriormente cuál va a ser nuestro papel como diseñadores del cuerpo vestido en la reproducción de modelos o en la transformación de unos modelos que nosotros podamos llegar a determinar como unos analistas de nuestro tiempo que de verdad están siendo de alguna manera es que no quiero decir nocivos porque al final del día quién es el diseñador para decir del todo qué es nocivo y qué no pero por eso quiero resaltar la idea de como analistas de nuestro tiempo hay unos modelos de cuerpo vestido que sabemos que generan insatisfacción y tristeza podemos decirlo así nosotros qué podemos hacer para invertir ese modelo o esos modelos con esa conciencia que tenemos ahora sobre nuestras acciones y por último para no alargarme más me faltan dos cosillas pero tampoco quiero robarme todo el tiempo vamos a pensar en otra implicación que tiene esta consideración y es la de que y es la consideración de que la identidad del vestido cuando nosotros hablamos de la identidad del vestido como artefacto del diseño ¿cierto? o sea hicimos unos análisis de si el vestido tiene una identidad particular pero cuando se la entregamos al diseño esa identidad particular tenemos que pensar en el vestido como no como un objeto estilístico ya nunca más como un objeto estilístico este artefacto para el diseño tiene que empezar a ser también un agente de cambio ¿cierto? entonces ¿cómo ha sido la historia general? es un sentido amplio del vestido en el siglo XX estuvo muy orientada al styling estuvo muy orientada a esas reconfiguraciones si queremos cosméticas aunque cosmética tal vez no sea la mejor palabra porque cosmética viene de cosmos pero digamos que muy estilísticas unas reconfiguraciones muy estilísticas entonces la propuesta ¿cuál es ahora? que su reflexión para los años venideros esté orientada a exaltar su capacidad de ser un agente de cambio en cuanto posee la capacidad de problematizar los cuerpos e introducir el debate sobre el impacto de ciertos modelos en las maneras de pensar y actuar de una comunidad o sea es un poder muy grande si tiene ese gran poder hace poco hablaba de ese gran poder en otra conferencia que di en el encuentro del CIR en el encuentro de investigación del diseño llamado CIR ese gran poder del vestido para transformar asuntos sociales lo han entendido súper bien muchas utopías y distopías que ni siquiera han llegado a buen término muchos movimientos sociales el constructivismo ruso la revolución cultural china tenían una clara idea de lo que el vestido podía hacer en la transformación de la sociedad esa conciencia es la que tenemos que tener los diseñadores para decir que el vestido efectivamente puede llegar a ser un agente de cambio y no embelezarnos solo con los cambios estilísticos bueno entonces por último recordarles la invitación que ya había comentado deudor al principio tengo muchos de estos temas un poco más desarrollados en artículos y ponencias en mi página web entonces aquí podemos complementar un poco más algunas de esas emociones que ha dado el día de hoy muchas gracias por su atención muchas gracias por estar atentos a este momento por escucharme todas estas estas elucubraciones y quedo atenta si tienen alguna prueba muchas gracias muchas gracias Claudia un recorrido muy fascinante yo estaba el chat estaba muy activo en comentarios reflexiones hablaba también con otra colega y amiga de la cantidad de referentes que tú tienes para mezclar entre diseño antropología filosofía la dimensión por supuesto proyectual y el componente político con el que cierras a mí me gustaría invitar a las personas del público que habían comentado por el chat si quieren voluntariamente profesora Tulia profesora Denise que había visto por ahí comentarios y si no en todo caso yo las fui recogiendo y aquí las tengo del chat para leerlas pero pues mi primera invitación es para quien quiera pues tomar la palabra el micrófono está abierto y si no está abierto le pido a Félix porfa que nos ayude a abrir el micrófono entonces no sé si alguien quiera tomar la palabra con toda tranquilidad para formularle la pregunta a Claudia Tulia Félix le puedes por favor poner el el micrófono ya creo que ya lo puedes poner Tuli no no te escuchamos todavía Félix estás por ahí como que ya así ya 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 bueno no agradecerle a Claudia ese tema tan fascinante que a mí me toca profundamente porque pues soy hija de Moïsta así que la máquina de poseer es una fiel compañera mía de toda mi vida sabe muy bien de lo que hablo yo hacía preguntaba acerca de desde desde el concepto de lo que está por fuera no de cómo el vestido se convierte pues en otra cosa en otro elemento en una investidura no me preguntaba si se puede entender también como un exoesqueleto yo digo que sí incluso en esa en esto que nos entrega tan tan fuerte digo fuerte porque de verdad que es un concepto que nos da demasiadas pautas de análisis el de prótesis para entender el vestido y superar como esa idea de la prótesis como algo que nos hace falta cierto porque están las ampliativas pero están las supletorias pero también las ampliativas yo diría que sí absolutamente o sea nos entrega otra capa como les decía de materialidad nos entrega otra posibilidad para ampliar nuestro cuerpo incluso ejemplos básicos como que yo necesito portar cosas sobre mi cuerpo cierto si yo no tuviera pues sí yo me pensemos en la palenquera que se pone este artilugio aquí en la cabeza pero si yo no tuviera solamente mis superficies el vestido como artefacto me entrega bolsillos contenedores empieza a ampliar todas las posibilidades en un punto infinitesimal diríamos porque hasta el mismo textil si se quiere actuaría como como ese exoesqueleto es infinito todo lo que nos puede proveer en materialidades en significados el vestido de no terminar por eso decía a mí me parecía inconmensurable llegar a nombrarlos en algún momento como hacer una lista donde yo pudiera examinar y después analizar todas las posibilidades que nos entrega y no no me alcanzaría la vida o sea muchos autores lo están haciendo y lo estamos haciendo de a poco contando las inmensas posibilidades entonces para responderse absolutamente sí responde muchas gracias gracias tuli gracias claudia tania escobar quien es la mano levantada entonces adelante hola buenas tardes me escuchan sí qué gusto qué gusto saludarte claudia edward un saludo fraterno desde acá el ecuador claudia pues siempre es un gusto escuchar y aprender mucho más de tu teoría vestimentaria edward felicitaciones por generar estos espacios de reflexión en torno al diseño claudia quería hacerte una consulta nosotros manejamos dos ámbitos dentro de nuestra carrera la práctica proyectual como diseñadores y evidentemente muchos también estamos vinculados a la parte académica qué metodologías desde toda tu experiencia podemos encontrar para transformarnos en estos diseñadores proyectuales que diseñemos para el cuerpo y qué metodologías también nos pueden ayudar para ayudarles a nuestros estudiantes a que puedan pues tomar esta concepción de diseñar para el cuerpo gracias Tania ella es super fan siempre muy fiel qué linda qué siento yo o qué he vivido porque también fue la gran pregunta incluso contando acá yo entré con un tema al doctorado y era por la pedagogía del diseño del vestir porque yo tenía la gran pregunta de si habíamos inaugurado esta carrera llamada diseño de vestuario por qué porque estábamos copiando los modelos con los que se enseñaba el diseño industrial estoy hablando hace 20 años para el diseño del vestir si no había una manera particular de enseñarlo cuando yo llego al doctorado yo llego con la pregunta sobre la enseñanza de allí es que me doy cuenta que para decir que habría una manera o no diferente de enseñar este artefacto tenía primero que entender si era diferente ¿cierto? Entender si había una manera diferente de enseñar este artefacto requería preguntarse si es que era un artefacto diferente o si no ni siquiera habría las especializaciones o las especialidades al interior porque podríamos estudiar de la misma manera proyectos del vestido como proyectos visuales gráficos proyectos arquitectónicos o industriales o todas las otras derivas que ha tenido el diseño allí es que entonces al preguntarme si existía esa particularidad de encuentro que sí o argumento que sí que todavía pues es una teoría que entrego para discutir y con ello hay algo que me doy cuenta que no es por querer desmeritar como se hace en otras academias o instituciones donde se aborda la pregunta por la enseñanza del diseño del vestir pero siento que la pregunta por el lo que reitero reitero un poco lo que decía en la presentación la pregunta por el contexto es súper clave porque esto nos salva de hablar en un vacío entonces si nosotros decimos que lo que se va a enseñar en un semestre es trajes de novia o vestuario femenino vestuario infantil vestuario masculino y lo que hacemos es simplemente revisar lo existente para hacerle una leve transformación la conciencia sobre esas particularidades del cuerpo nunca va a llegar entonces para mí la metodología siempre va a estar en así hablemos de tendencias es que no riño con las tendencias que nos entrega la moda porque son una deriva de las tendencias socioculturales pues lo que hacen es unos filtros a veces llegan más o menos muy 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 filtradas diría uno unos filtros que llegan muy filtrados es una redundancia pero bueno pero tienen una base que si nace de esa de esa reflexión sobre el momento actual pero si nosotros analizamos los contextos y los cuerpos podremos dar unas respuestas acordes a esos contextos y a esos cuerpos y no unas respuestas que porque todo el mundo lo está haciendo así o incluso lo que nos pasa es que en ese en ese término que se usa que porque el norte global lo está haciendo así entonces nosotros también lo tenemos que hacer así cuando vienen esas preguntas que siempre nos atañen pero nosotros tenemos en el caso colombiano no tenemos estaciones nosotros nos movemos por otras otras cosas nuestros mercados que el día de la madre que el amor y amistad o sea nosotros no nos basamos en otoño invierno pero aún así lo hacemos porque copiamos los modelos entonces en última instancia ¿qué diría yo para no alargarme? metodologías que siempre estén muy basadas en una conciencia sobre el contexto y no siempre estoy hablando de que estemos hablando de proyectos que se dirijan a hablar de una comunidad en un barrio en específico ¿cierto? porque también podría parecer como bueno si no están trabajando con un barrio una comunidad entonces no hay una mirada al contexto el mundo también es un contexto pero entender cómo ese contexto de verdad está teniendo una influencia sobre las personas sus cuerpos sus maneras de pensar lo que los usuarios entienden sobre sus propias relaciones con el vestido en cualquier tiempo y lugar que se esté analizando debe ser una constante metodológica para la enseñanza así por decirlo supremamente general muchas gracias muy chévere la lectura que haces de lo que uno debería entender por contexto y territorio le doy la palabra a la profesora Denise que tenía la mano levantada la profesora Denise anda por acá y si no te voy a hacer una pregunta Claudia pronto también para dejarte a Dani ya dale es que no tenía el micrófono activo no me han dado paso perdón mira es que me pareció súper interesante cuando tú hablabas de la percepción del vestido yo trabajo con personas con discapacidad visual y con baja visión y justamente estamos haciendo un estudio sobre el color y cuando hicimos las entrevistas hablábamos de cómo hacían para vestirse y me pareció interesante porque la percepción de ellos como grupo frente al vestido es muy distinta a la percepción que tenemos nosotros los visuales frente al vestido entonces ellos tienen dos tipos de percepciones perdón cómo son percibidos por la sociedad visual y cómo se perciben entre ellos como grupo y de yo hace parte pues también la percepción áptica y los otros sentidos de los cuales tú hablabas entonces me parece muy interesante cuando tocaste ese tema quería hacer ese comentario ese es un tema maravilloso tengo dos trabajos de pregrado que asesoré sobre ese tema no sé genial incluso por lo que dices una cosa es lo que nosotros podemos hacer como diseñadores desde afuera pensando en las necesidades y circunstancias y requerimientos de esa población y otras las que ellos tienen en su interior genial me parece que incluso eso es lo que entrega poder pensar el diseño de vestuario como un diseño del cuerpo vestido entregar esas posibilidades de atender a una población mucho más amplia que no es que esté supeditada únicamente al cambio de signos sino entender qué más podemos entregar nosotros ahí y cómo podemos digamos de alguna manera explotar ese arsenal de posibilidades del diseño para para entregarle a un montón de personas tantas posibilidades maravillosas es un es un gran tema qué bueno poderte compartir esos trabajos que aunque son de pregrado siento que llegan a un buen punto como por si también puede contribuir a tu investigación muchas gracias claudia no sé si alguien tenga quiera levantar la mano que lo pueda escribir en el chat para activarle el micrófono o si no formularía como la última pregunta que alcancé a anotar aquí de los temas del chat bien claudia por aquí te preguntaban y me disculpo por no haber anotado el nombre se me pasó y nos preguntan lo siguiente como un poco hablando de la idea de las prótesis también decía y que hay de la idea de un cyborg de que nosotros como seres humanos nos fusionamos cada vez más con la tecnología la tecnología se está convirtiendo cada vez más en una segunda piel o en una prótesis o cómo podrías leerlos tú absolutamente absolutamente y de hecho de que más o menos esbozaba que les decía que me uno mucho a los conceptos que nos entrega Fernando Broncano él tiene unos textos bellísimos en lo que se llama la estrategia del simbionte bueno y muchos otros sobre ese humanismo cyborg que trasciende incluso o que supera la idea de que solo somos cyborg porque tenemos ampliaciones tecnológicas que también pero que toda relación con cualquier artefacto desde que los seres humanos empezamos a transformar técnicamente nuestro entorno ha sido una relación protésica y por ende cyborg y ahora si más que nunca que ya nos llegó todas las todas las elucubraciones del cyberpunk de los 80 ya las estamos viviendo tal cual en nuestro tiempo ya los werewol son una realidad completamente tangible y cada vez más e incluso hablaríamos de otra consideración que vale la pena incluso yo no sé si proponer un espacio de debate si es un encuentro de investigación si es un libro pero que vamos a decir los diseñadores del cuerpo vestido con la llegada de todas las instancias de la desmaterialización ya es otro nivel o sea ni siquiera porque digamos que bueno la ampliación con tecnologías o las tecnologías portables lleva un rato ya teorizándose hay unos textos bellísimos al respecto incluso de lo afectivo porque es una gran pregunta también cierto porque siempre lo vemos como frío maquínico hasta medio robótico pero ya incluso hablamos de lo afectivo en esas relaciones de esas ampliaciones tecnológicas pero sigue incluso ese paso que ahora estamos hablando de diseñar a partir de blockchain vestidos que solo existen en las redes eso es un temazo ahí te dejo para que recojamos el pensamiento que se esté desarrollando al respecto porque es lo que sigue lo que sigue o sea lo que está diciendo nuestro escucha sobre este humanismo cyborg es clave es clave es totalmente real el vestido yo siento que es puede ser hasta el epítome de esa extensión de lo artefactual porque siempre está adherido a nosotros siempre incluso en los momentos donde no estamos vestidos somos cuerpos vestidos porque siempre estamos determinados por el vestido entonces ni siquiera vale decir ay pero a veces no estamos vestidos no siempre estamos vestidos porque cuando uno está desvestido es un cuerpo desnudo no es un cuerpo y ya es un cuerpo desnudo pero este siguiente paso es todo un reto gracias Claudia veremos como lo asumimos yo voy a hacer aquí una cuña como de auto inception a tus propios egresados y al octavo encuentro de investigación que tuvimos el año pasado en el cual Diana Lucía Gómez nos acompañó con una excelente provocación sobre la moda más bien sobre que se llamaba como vestir en tiempos digitales la encuentran en el YouTube de nuestra de nuestra facultad de diseño gráfico pero sí es una muy buena conferencia y sin embargo recuerdo que decíamos que quedan como siempre muchísimas más preguntas porque por ejemplo lo que sucedió en estos últimos dos años con las pasarelas digitales y el COVID pues exacerbó algo que ya venía con un germen y una raíz muy fuerte entonces sí veremos si es un libro si es otro encuentro de investigación ya sabremos por ahora le voy a ceder la palabra para la última pregunta a Paulo Parra y con ello te dejamos si te parece bien Claudia cerrar el espacio Pablo tienes la palabra bien pues yo precisamente hablando de aquello material hace un tiempo nosotros hicimos una investigación en otra universidad donde yo trabajo y pues revisábamos precisamente los skins y la forma los skins me refiero a esas ropas a esas identidades que toman ahora los los gamers de los distintos juegos en mi caso pues mi hijo todo el tiempo está cambiando hablando de sus de sus skins y que me puse esta nueva y todo eso pero pues digamos que una de las relaciones que nosotros nosotros hacíamos yo estuve haciendo una investigación de un juego multiplataforma se llaman RPGs masivos estudiando precisamente como los nombres de las personas y bueno como toda esa identidad que tenían las personas en esos juegos como trascendía a la realidad y es muy curioso es muy curioso porque los nombres la forma como se comportan las personas al interior del juego se trata precisamente de si yo me pongo no sé Razor o me pongo Blacker o alguna cosa por el estilo algo así supremamente fuerte esa personalidad del jugador se refleja en la forma como trata a los demás jugadores al interior del juego como se relaciona con los demás como se relaciona la misma comunidad de jugadores es curioso es cuando salen de ahí y encontramos que es una persona muchísimo más tranquila muchísimo más calmada yo con varios de ellos me relacioné por correo electrónico no tuvimos conversaciones de este tipo videoconferencias pero algo muy curioso es hablaban de una forma distinta se comportaban de una forma distinta entonces como esas pieles que ellos asumen en los videojuegos se convierten en una en una segunda segunda personalidad tiene un nombre ahorita pero me pareció supremamente interesante digamos que en este momento en el estudio de doctorado estaba haciendo precisamente eso como la imagen de lo real a cómo como trasciende en lo virtual cómo cambia en lo virtual desde muchas perspectivas y esa es una parte del estudio que se me había olvidado que nosotros ya habíamos hecho que lo dejamos en stand by porque nos movimos hacia otros lugares pero pues muchísimas gracias Claudia porque en este momento pues otra vez me volviste a abrir ese 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 nicho para poder seguir relacionando lo real con lo virtual me imagino que estás trabajando en tu investigación a Sherry Turkle la vida en la pantalla ah no no lo voy a notar para que me la busques por favor porque aunque ella es pre Instagram y todo esto ella habla del merodear de las identidades que tenemos a partir de estos entornos digitales de una manera fenomenal entonces no lo que cuentas está genial genial y es verdad porque es lo que nos otorga también el vestido como posibilidad de investir otras identidades y de merodear sobre diferentes identidades que ya no están determinadas por una identidad fija forjada como el hierro dice ella ya no tenemos que circunscribirnos a ella ya podemos hacer un merodeo súper interesante y hace un recorrido por la historia de la identidad bellísimo hasta llegar a cómo se disuelven las identidades en la pantalla o a partir de la pantalla o de esta supuesta segregación entre un cuerpo terminal y un cuerpo que navega más allá es buenísimo ese tema genial y si el vestido tiene una participación maravillosa allí muchas gracias entonces nada agradecemos a Claudia Fernández por su conferencia el diseño vestido como proyecto de diseño del cuerpo invitamos a conocer su trabajo en www.proyectomedusa.com con doble S y agradecemos su presencia en la Universidad Santo Tomás en este encuentro de investigación queremos invitarlos por supuesto a seguir la programación el día de mañana desde las 9 de la mañana y asimismo el viernes desde las 9 de la mañana con una conferencia sobre la diseñadora colombiana Olga Piedraíta entre el arte y el diseño y sobre todo invitarles a la entrega de nuestro segundo premio Fray Angélico premio nacional de diseño para la transformación social Claudia muchas gracias esta es tu casa muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron y nos vemos pronto y nos vemos en el próximo Gracias.